Hace un tiempo todos los grupos de este Parlamento firmábamos una declaración institucional en el Parlamento Vasco en la que afirmábamos que la trata con fines de explotación sexual es una de las más graves vulneraciones de derechos humanos y se considera una forma de esclavitud moderna. El Estado español es uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de trata. Euskadi no escapa a esta realidad. Podemos afirmar sin dudas que en Euskadi existe la trata. Desde el Cargín Podemos llevamos tiempo planteando que Euskadi es ya una tierra de tránsito de personas migrantes y refugiadas y cuando se tiene que transitar en condiciones de cierre de pasos y fronteras, en clandestinidad, porque no se facilitan vías seguras, es un caldo de cultivo para la trata. En el Cargín Podemos estamos muy preocupadas porque hay señales evidentes de que la trata está instalada en nuestra sociedad pero no percibimos políticas suficientes, integrales, sistemáticas y evaluables desde las instituciones para prevenir, atender y proteger a las mujeres y sus familias. Nos consta que hay personas y organizaciones que trabajan con compromiso y profesionalidad. Vaya desde aquí un saludo para todas ellas. Sin embargo, no tenemos tan clara cuál es la estrategia del Gobierno vasco en esta materia. En los últimos tiempos hemos conocido a través de los medios de redes de trata desarticuladas por la policía. Más allá de los titulares de los medios, que daría para un largo intercambio con los propios medios y la Comisión Beguira por la estigmatización, revictimización e imagen que transmiten de las mujeres, nos preocupa que este Gobierno esté poniendo el énfasis en las medidas reactivas de carácter policial. Al menos ese es el mensaje que se está trasladando a la ciudadanía. El anuncio del plan del Departamento de Seguridad en diciembre y la comparecencia de Beltrán de Heredia antes de usted en este Parlamento, señora Landaida, nos reafirman esa preocupación. También nos preocupa que estemos presenciando situaciones que a todas luces indican que somos tierra de tránsito, como es el caso de los hombres que se han instalado en las inmediaciones del puerto de Bilbao. Aumento del número de niños y adolescentes de origen extranjero sin personas adultas de referencia. Aumento de personas solicitantes de asilo. Y desde el Gobierno, ciego al género, no vemos ningún gesto claro para identificar las vías de tránsito por las que tienen que optar las niñas, adolescentes y adultas. A estas alturas, todas sabemos que los territorios de tránsito en Melilla, en México, en Marruecos o Euskadi, las mujeres también transitan. No saltan vallas, no se meten en los bajos de camiones, ni ponen en peligro, en riesgo, infraestructuras críticas. No generan alarma social, no son piedra en el zapato de los gobiernos, pero transitan silenciosas, fuera de focos y en condiciones de altísimo riesgo para su integridad física, emocional, sexual y psicológica. Estamos muy preocupadas porque hay señales evidentes, indiscutibles, de que en Euskadi existe la trata de adolescentes y mujeres adultas con fines de explotación sexual. Emacunde lidera las políticas sobre trata y es por ello que solicitábamos la comparecencia de usted con el fin de despejar dudas y preocupaciones, conocer de primera mano los avances de los últimos años en la materia y acciones, medidas, políticas y plan de trabajo previstos en la temática. Gracias de antemano y escuchamos con atención. Eskere casco. Egunon, egunon guztioi. Bat gato zurekin, Arana Anderea, sexu explotazioa elburu duen gizakien salerozketa, giza eskubiden aurkako bortzaketa latzenetako bat da, emakumen kontrako eindarkeria da. Gizakien salerozketaren gaia, hainbat lan eremutik dago arremanetan, eremu polizialarekin, eremu judizialarekin, gobernuskanpoko erakundekin, migrazioarekin, eremu askotan egin behar dugulana, beraz, gai, honi eltzeko. Sentzu honetan, argi dago emakumen kontrako indarkereren aurkako lanean, behar beharrezkoa dela, erakunde guztien parte hartzea eta koordinazioa, eta hori da, emakundetik bultzatzen, saiatzen ari garena. Gizakien salerozketa, keskatzeko moduko neurriko fenomenoa da mundu guztian, esan duzun bezala, eta gizakiak, merkantzia utzera gutxiesteko modu, mingarrienetako bat. Giza eskubiden urrak eta larrienetakoa ere bada, esan dan bezala. Gizakiak, seksurako saleroztea, bates ere emakumeak eta neskak, horiek baitira biktima oikoenak. Merkataritza bidegabe horren alde, ba, ankerrenetakoa da. Izan, emakumeek, lan, han hemen, du osoan, pareatzen duten berdintasun, faltaren beste adierazpen bat da, eta emakumeen kontrako indarkeriaren adibide gordin. Alase, aitortuta, dauka, nasio batuek, mila, beratzeron eta larogeta amaigarren urtean, emakumeen kontrako indarkeria esesteko argitaratutako adierazpenak. Koincidimos con la señora Arana, en la apreciación de que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las más graves violaciones de derechos humanos y es una forma de esclavitud moderna. La persona tratante limita o elimina todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, convirtiéndose la víctima en un objeto de comercio sin libertad física y sin voluntad. El delito de trata con fines de explotación sexual constituye un crimen de derecho internacional y una manifestación de violencia contra las mujeres. Adquiere características particulares y específicas por ser mujer y, según informes de Naciones Unidas, supone el tipo de explotación humana más utilizado donde las víctimas son mayoritariamente mujeres de todas las edades y etnias que se da en todo el mundo, tanto, como se decía, en los países de origen de la trata, como en los de transito o en los de destino. Berdintasun esa eta potere harremanetatik sortzen den fenomenoa da, gizakien salero esketarena eta zentu horretan giza eskubiden ikuspuntutik landu behar da gaia. Gure erkidegoan emakunde da berdintasun politikak diseinatu eta bultzatzeko arduraduna eta alde horretatik hau kontuan izan da emakunderi dagokio gai honetan politikara, politika ezberdinak koordinatzeko lidergoa. Zentu honetan, emakundek zenbait erakunde especializatuekin, egiten du lan, gobernuskanpoko erakundeekin, onelako egoera konplezui erantzuteko haiek duten malgutasunagatik eta askar erantzuteko gaitasunagatik. La trata con fines de explotación sexual se sustenta en relaciones de desigualdad, dominación, abuso de poder y explotación de las mujeres. Es un fenómeno que perdura apoyado en la discriminación por motivos de género y en las desigualdades económicas. Por todo ello, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como manifestación mayoritaria de la trata necesita de un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género multicultural y de exclusión social para identificar y corregir los mitos en torno a las mujeres sometidas a la explotación en todo el mundo. Emakunde, como máximo órgano responsable en las políticas de igualdad en nuestra comunidad, coincide en que la víctima de trata con fines de explotación sexual las víctimas son víctimas de violencia contra las mujeres, tal y como se recoge en la definición dada en el artículo 50 de la Ley 4.2005 de 2018 del Parlamento Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Y por ello, en virtud de nuestras competencias, Emakunde lidera la coordinación de las actuaciones que en el ámbito de trata de mujeres se desarrollan en la comunidad autónoma de Euskadi. En este contexto, Emakunde creó en el año 2013 el área de eliminación de violencia contra las mujeres para reforzar la estructura y la capacidad de respuesta del Instituto. Y a través de este área se apoya a organizaciones especializadas que cuentan con recursos en los que se proporciona a las víctimas de trata con fines de explotación sexual una atención integral desde el momento en el que son identificadas como tales. Actuamos a través de las ONGs especializadas al igual que en otras comunidades autónomas del Estado por su capacidad de respuesta inmediata y mucho más flexible que la que se puede dar desde las administraciones públicas ante una realidad tan compleja como la de la trata. Así, la entidad Azkavide recibe apoyo económico de Emakunde desde el año 2013 para el programa de atención integral a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que incluye, por un lado, un programa residencial y, por otro lado, un servicio de asistencia integral que incluye información, asesoramiento y acompañamiento para aquellas víctimas que no ingresan en el recurso residencial. La mujer que accede al programa residencial tras haber sido identificada como víctima de trata por los cuerpos policiales es acogida y como primer paso recibe información y documentación sobre la definición de víctima de trata y derechos como víctima sobre el periodo de restablecimiento y reflexión en caso de víctimas extranjeras en situación administrativa irregular y documentación sobre protección de datos de carácter personal. Igualmente, se le informa de los servicios que se ofrecen en este recurso de asistencia sanitaria, de atención psicológica, perdón, asesoría jurídica, formación y orientación laboral, área relacional y de ocio y tiempo libre. Bigarren pausu besala, emakume bakoitzarekin adosten da lanerako plan bat, ibilbide personalizatu bat, kontuan hartuta, zeintzuk diren bakoitzaren zat polisiak esarriduen babeserako eta segurtasunerako neurriak. Emakume hauek, aurreran zean ere, bizilekuen baliabidea erabiltzeari usten diotenean ere, ba, angotalde profesionalaren referentzia mantentzen dute eta aien laguntza ere eskura dute. Programau, seksu, esplotazioa, elburu duen gizakien, salerosketaren, biktima diren emakumen eskura dago, kontuan hartu gabe, zein den beraien jaio terria eta zein den beraien egoera administratiboa. Perchona bakoitzaren oñarrituta dago. Este programa está dirigido a cualquier mujer que sea identificada como víctima de trata con fines de explotación sexual, independientemente de la nacionalidad y de la situación administrativa, y está basado en un modelo de práctica socioeducativa que se centra en la persona. Se realiza un trabajo de acompañamiento como eje transversal en todas las actuaciones que facilite el acceso a los servicios y recursos asistenciales necesarios para la reparación física y emocional de la víctima, que ya sean sociales, sanitarios, jurídicos o policiales, con la finalidad última de que retomen el control de sus vidas, destacando la autonomía de la mujer y el respeto a todas sus decisiones, considerándolas como agentes activos y autónomos de su propio proceso, reconociendo sus capacidades irrespetando su libertad individual y su voluntariedad. Honekin batera, 2000 amabosgarren urtetik, oblataz kongregazioari laguntza ematen dio emakundek, irekileioak izeneko proiektua bultzatzeko. Proiektu honek bildatzen du biktimen detekzioan eta identifikazioan ba obekuntzak egitea. Oso zaila izaten da emakumen seksu esplotazioa detektatzea, oso fenomeno eskutua da, eta honek, orain dik egoera, latzagoan eta zaurgarriagoan jartzen ditu emakumeak. Euren, zaurgarritasunaren maila oso altua da, estigmatizatua, dago eta desabantaila nabaria dute hainbat faktoren gatik. Orregatik dira ein importanteak irekileioak besalako programak. Os programas de detección, identifikazioan, informazioan, orientazioan eatenzioan diaria a pie de calle, como irekileioak, son moi importantes. Estos apoyos a organizaciones especializadas forman parte de un plan de intervención máis amplio que lo que busca es la creación de redes sinérgicas y de coordinación entre todos los departamentos del Gobierno vasco concernidos, así como todas las instituciones, entidades y agentes implicados en la detección y atención de la trata. En este sentido, EMACUNDE coordina la Mesa de Trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la CAE, cuyo objetivo es el diseño y puesta en marcha de un plan conjunto de trabajo acordado por quienes lo integran, integran esa mesa para el abordaje de esta problemática. Así, en el marco de la Mesa y como parte del programa anual de la Mesa de Trata, EMACUNDE organizó en colaboración con Ararteco una jornada de sensibilización y formación en la que se contó con especialistas de máximo nivel y reconocimiento internacional y en la que se abordaron las diversas facetas de la trata de seres humanos. Jardunaldiaren elburuak izan ziren fenomeno unibertsaladen eta emakumeskoen eta neskatoen eskubideak sistematikoki urratzen dituen salerozketaren kausak zein diren astertzea. Hauek hartatzeko generoikuspegia beti presente egitearen beharra aspimarratzea. Pertsonen salerozketari Espainiako estatuan eta nazio artean zein lege aplikatzen saizkion esagutzea. Salerozketak biktimen bizitzan duen eragina ulertzea eta salerozketaren biktima izan diren emakumeak eta neskatoak hartatzean egun zein erronka ditugun identifikatzea. Esta jornada supuso una puesta en común de la experiencia acumulada por las diversas instituciones, entidades y agentes sociales que integran la mesa de trata y contribuyó a la generación de nuevo conocimiento compartido que ha nutrido el trabajo de la mesa en 2017. Así, en la mesa celebrada en 2017 se presentó un borrador de propuesta de reglamento de la mesa de trata de seres humanos que está pendiente de cerrar, como ya conocen, se expusieron distintas iniciativas llevadas a cabo por entidades que están representadas en la mesa de trata, participaron CEAR, ASCAVIDE, entre otras, y la Arzainza dio cuenta del plan de trabajo del que todas y todos tuvieron conocimiento aquí en una comparecencia en la que la consejera dio cuenta de este plan y también en esa mesa presentamos la propuesta de trabajo contra la trata de mujeres y niñas eligiendose entre todas y todos como líneas de actuación prioritarias en el plan de trabajo para 2018 las siguientes. Primero, la elaboración de un diagnóstico que permita conocer la realidad de la trata en nuestra comunidad. En segundo lugar, se decidió la elaboración de un programa conjunto de actividades e iniciativas por parte de las entidades representadas en la mesa de trata con motivo de la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Trata con el fin de mejorar la visibilización contra esta vulneración de derechos humanos. Por otro lado, también se hizo un planteamiento de propuestas formativas para los sectores profesionales implicados que les permitan mejorar su capacitación para una óptima intervención. Y también se decidió crear una serie de grupos de trabajos específicos que permitan abordar en profundidad los ámbitos de intervención con las víctimas de trata que se prioricen. Diagnóstico ari dago kiones, ba diagnóstico a egiteko ikerketa bat aginduko dugu, une honetan contratasio procesoan dago eta honen elburua izango da orokorrean zehaztea euskadiko egoera zeinden eta honetako giza eskubiden urraketaren biktima diren beharrak zeintzuk diren. Honetarako Carmen Menezes adituarekin kontaktuan gaude eta nahi duguna da berak gidatzea egin gure dugun lanau. Honekin batera ikerketa honek prostituzioaren beseroek duten implikazioa eta esagutza azzertu nahi da eta ikerketa honekin seksu esplotazioaren kontrako estrategia obeak bilatu nahi ditugu. En quanto al programa konjunto de actividades de cara a hacer una labor sensibilizadora en la materia como decía de mayor incidencia y calado decidimos trabajar en el diseño de un programa conjunto junto con las entidades del tercer sector para en torno a la fecha señalada internacionalmente como el día internacional de la trata poder presentar una amplia propuesta conjunta estamos trabajando en ello. Forma Kuntzariburus Seresan de Saquegú queremos diseñar y posteriormente poder impartir una formación dirigida a profesionales del ámbito de la intervención con menores también formación dirigida a profesionales del ámbito de la intervención en el tercer sector y también formación sobre idearios culturales dirigida a las personas que componen la mesa de trata así como a profesionales en el ámbito de la intervención en cuanto a los grupos de trabajo el ántal de hidagoquiones con respecto a esta a los mismos se quiere generar una serie de grupos específicos en primer lugar se prevé la constitución de un grupo centrado en menores víctimas de trata de seres humanos y a tal fin lo primero que se ha hecho es remitir a las personas que integran la mesa el último protocolo de borrador estatal para la atención a menores que será próximamente ratificado e incorporado como anexo al protocolo marco estatal además bueno pues se nos ha pedido también poner en marcha un grupo de trabajo específico para la definición de actuaciones formativas que no estaban incluidas en el apartado anterior y más específicas para dar una respuesta concreta a la propuesta de la herchancha por último también les adelanto que estamos trabajando para poner en marcha un nuevo recurso residencial de urgencia en nuestra comunidad etanir al de tic besteriques